esto es a nick al minuto aunque el estado islámico se atribuye la autoridad de la masacre en las vegas hecha por steven paddock su hermano dice que para nada que no es cierto que él nunca tuvo una religión de cualquier manera ya tienen 515 heridas y 58 muertos y así corrían las vegas para tratar de salvar su vida mientras que dana paola pierde a su abuelito miguel y llora la abuelita de brad pitt falleció a los 95 años sin que él le cumpliera su último deseo ya que ella lo único que pedía desde hace 10 años que estaba en el asilo es que él pasara visitarla pero nunca ni la visitó ni le llamó pobrecita cumplen la última voluntad de carla luna y la crema vicente fernández se convirtió en bisabuelo esto es porque fernanda fernández la hija de vicente fernández júnior ya tiene a su nena que se llama antonela esto fue sanica el minuto